Cuando estamos preparando nuestros procesos o nuestra petición para enviar a la Oficina de Inmigración, hay una inquietud bastante reiterativa y es acerca de la traducción de los documentos que están en nuestro idioma original para traducirlos al idioma inglés y enviarlo con nuestra petición. Son muchas las preguntas acerca de cómo debe hacerse la traducción, quién debe hacer la traducción, cuáles son los requisitos, cómo enviar ese documento. Un saludo, soy Marta Salgado y hoy, como todas las semanas, hablemos de inmigración. Muy bien, tenemos esta gran inquietud que ha sido planteada por muchos de ustedes, además porque sale muy costoso por el volumen de documentos en las ocasiones en que estamos enviando las peticiones, como por ejemplo la EB2D Internacional, que tiene bastante documentación y bastantes documentos que necesitamos traducir y podría ser elevadamente costoso si contratamos a personas para que nos hagan esta traducción. Entonces, la Oficina de Inmigración simplemente pide una traducción de una persona que hable las dos lenguas y que así lo certifique. La Oficina de Inmigración no pide que estas traducciones sean ni notarizadas, ni apostilladas, ni que la persona tenga un título especial que acredite que pueda hacer esa traducción. Si bien es cierto que hay documentos que sí requieren que sea una persona especializada porque es un documento técnico, porque estamos haciendo la traducción o las equivalencias de nuestros títulos profesionales y esas equivalencias, pues las compañías especializadas las hacen acorde con las normas, las expresiones y la técnica que se necesita para la traducción de estos documentos. No necesariamente otros documentos como cartas de recomendación, como por ejemplo los documentos civiles, no necesitan que tengan un requerimiento especial de personas que tengan alguna licenciatura, algún título o algo que tenga que hacer la traducción. Basta con que la persona domine las dos lenguas y que lo certifique. Certifique que hace la traducción conforme al documento que tuvo a la vista, que lo hizo de manera exacta y que es competente en las dos lenguas, en inglés y en español o en inglés y francés o en inglés y alemán. Ustedes dirán, ¿por qué alemán o por qué francés? Porque nos pueden dar una carta de recomendación que viene en francés, en alemán, en ruso, en cualquier otro idioma y la persona que hace la traducción de ese documento tiene que hablar las dos lenguas, el alemán y el inglés, el ruso y el inglés, el italiano y el inglés, las dos lenguas para poderle decir al oficial, yo soy competente, yo domino las dos lenguas y pude hacer esa traducción. Es una certificación simple y simplemente le estoy diciendo al oficial que yo lo hago y eso es palabra sagrada, eso es cierto. Entonces no necesitamos buscar los grandes expertos en las traducciones para que nos hagan esto y nos cobren un montonón de dinero como muchas veces ocurre y es la preocupación de muchos de ustedes. Entonces, simplemente que una persona que es nuestro amigo, nuestro colega, nuestro familiar, nos pueda hacer la traducción y asimismo enviar esa traducción a la oficina de inmigración como no la entrega nuestra persona que es conocida. Ahora también puede ser personas que sean un profesor de inglés que pueda dar la certificación y la traducción y la pueda certificar y no nos va a salir tan costoso como contratar una compañía para este tipo de documentos. Entonces, vamos a ver qué nos dice exactamente USCIS en sus recomendaciones. Vamos a ver cómo es la certificación y se las dejo en la caja de comentarios y también vamos a ver una traducción de un certificado de nacimiento para que ustedes vean y visualicen cómo es que va el documento. Bueno, muy bien, entonces aquí vemos la página de USCIS, consejos para la presentación de formularios por correo postal y aquí nos dice, organice su solicitud o petición. Cuando nos da la recomendación acerca de la traducción que nos dice USCIS, aquí está. Dice, los documentos de apoyo deben estar en inglés o acompañados de una traducción completa al idioma inglés que el traductor haya certificado que está completa y es precisa. La traducción en inglés debe estar acompañada por la certificación del traductor que indique que es competente para traducir desde el idioma original al inglés. Esas son las instrucciones. Como ven, aquí no nos dicen que tiene que ser apostillada, que tiene que ser notarizada o que el certificador o traductor tiene que ser un especialista o una persona licenciada. No, simplemente que es competente para traducir desde el idioma original al idioma inglés. Aquí tenemos la certificación como debe ser y se las voy a dejar para que ustedes la tengan a la mano. Esta es la certificación que debe ir en el documento. ¿Y qué es lo que dice? Está certificando que es competente para hacer la traducción. Yo, Marta Salgado, por la presente, certifico que lo anterior es una traducción exacta del acta de nacimiento en español y que soy competente en inglés y en español para rendir esta traducción, la fecha y mi nombre y la firma, el número telefónico, si se quiere poner o la dirección o el correo electrónico. Así es como va la certificación. Y aquí vamos a ver un documento ya en el que se hizo la traducción. Este es un certificado de nacimiento que, como pueden ustedes ver, está escrito a mano. Bueno, entonces el traductor lo toma, lo lee, lo traduce al inglés. Aquí está el traducido en inglés. Si no entiende alguna palabra, así lo deja, así lo consigna. No tiene que inventar ni que escribir lo que él cree que dice, sino simplemente que es ilegible. Y también cuando encuentra un sello, pues pone que hay un sello, ¿no? No tiene que pintar el sellito ni copiar el sellito ni nada. Simplemente hay un sello, los nombres y lo que debe consignar en su documento. Y aquí en la parte final está la certificación, lo que les acabo de mostrar en la parte anterior y la firma. Y ya, eso es todo. El documento original o la copia del acta de nacimiento en este caso, más la traducción con la certificación que va también en una fotocopia, es lo que se envía a la oficina de inmigración. Como ven, eso es todo lo que hay que hacer para la traducción de los documentos. Es bastante sencillo y puede resultar muy económico si una persona cercana nos puede contribuir o colaborar para esta traducción. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado la información, que sea útil para ustedes. Y si les gustó, denle un like, compartan la información y suscríbase al canal, que a propósito está creciendo. Llamamos más de 4.000 y les agradezco a todos ustedes por estar en este canal siguiendo toda esta información, que la hago con mucho amor para que ustedes puedan realizar sus procesos. Gracias. Gracias. Gracias.